Hoy, 22 de octubre de 2024, publicamos Metano y calentamiento global, y además, arsénico y cobre del Antiguo Egipto. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en el explicador patrocinio arroba gmail punto com, y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial en donde encontrará audios históricos gratuitos. Gracias por su apoyo.